Tres estilos. ¿De qué va esto de los tres estilos? Bueno, esto de los tres estilos no sólo se refiere a cómo veis vosotros las fotos, sino también es la forma en la que nosotros las realizamos. De esos tres estilos, el primero se llama natural, el segundo se llama creativo y el tercero se llama divertido. Pero vamos por partes, porque es muy importante que lo entendáis. Lo primero, vosotros no tenéis que decir en vuestra boda cuál es el estilo que va a predominar, o si la queréis, en uno o en otro. En todas las bodas, Brun Santervás siempre hace esos tres estilos. Nosotros los hemos inventado y nosotros los hacemos. Y después vosotros, a la hora de hacer el álbum, vais a decidir con qué estilo queréis que predomine en cada momento. Vais a entenderlo muy fácilmente. Por ejemplo, el primer estilo, fotografía natural. Sí, que son esas fotitos de color, como el color que tiene vuestro día, sin ningún tipo de filtro, por así decirlo. Además, hay que decir, Borja, para que también os quede claro, que no tenéis que definiros por ninguno, porque realmente en todas las bodas se dan varias situaciones que es lo que nos ha llevado a nosotros crear esos tres estilos. Y ahora os lo voy a explicar. Una de esas situaciones es que siempre, 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 en todas las bodas hay gente joven y gente mayor. Entonces, bueno, nosotros queremos contentar a todo el público, tanto a la gente joven como a la gente mayor. Por eso hemos creado los tres. Sabemos que a los mayores, bueno, pues le va a gustar más uno y a los más jóvenes le va a gustar más otro. Por ejemplo, a los mayores, el natural. A la gente joven, el divertido. Que son esas fotos más locas que siempre hacemos con vuestros amigos, con la gente más joven. Situaciones excepcionales. De eso se trata, de buscar, de hecho lo estáis viendo en estas imágenes, por qué la gente está en esas situaciones así, por qué está sonriendo de esta forma, por qué está haciendo esas cosas. Bueno, no os lo vamos a decir el por qué, porque ahí está el secreto, pero esas caras, todas esas situaciones son reales. Porque a lo mejor una parte de la foto, de la gente que está en la foto, sabía que iba a pasar y la otra no. O bueno, porque a lo mejor hemos dicho una frase que de pronto ha desencajado a todo el mundo. Es decir, que de momento tenemos dos estilos. Gente pues un poco más mayor, las fotos de toda la vida, las fotos normales, la pasa. Otro estilo, fotografía divertida, para gente joven. Pero nos queda un estilo. Que es el creativo. Vale, ¿cuál es el estilo creativo? Pues el que le gustan las dos partes. Es donde ya tiene importancia el blanco y negro. Bueno, un acabado digamos que más trabajado, que hace embellecer muchísimo la fotografía. Porque recordar que no es capricho el que le demos un acabado u otro a la fotografía. Bueno, debéis entender que en el disparo ya la foto es buena y lo que nosotros hacemos con esa aportación que damos con ese acabado es realzar ese momento que de por sí ya estamos viviendo. Además, tenéis que saber también que en la boda van a pasar momentos muy diferentes. Siempre por dividirlos en dos. Va a haber momentos emotivos y momentos divertidos. Y a que no visualizáis lo mismo, pues imaginaros vosotros la foto de vuestra mejor amiga haciéndonos una lectura y que acabe llorando. Vamos, es algo que nos pasa muy habitualmente. Vale, hacer esa foto ahí. Bien, vámonos al otro lado de la boda. Pues el mejor amigo dándolo todo en el restaurante con la servilleta. Otra foto ahí. A que esas dos imágenes son muy diferentes. Piden acabados diferentes, exacto. Y tienen derecho cada uno de esos momentos a tener su foto. Pues eso es lo que hacemos con los tres estilos. Y al final en vuestro álbum, como os decíamos, en vuestro álbum vais a tener una mezcla de esos tres estilos. Cada momento tendrá el suyo. Y vosotros lo decidiréis. ¡Gracias!